Hola chicos, bienvenidos a Odrio y chicos, tenemos las recompensas semanales de FUT Champions He leído en Twitter que no están las mensuales, sí, hay veces que leo, es necesario a veces Y he leído que no están las mensuales, así que solo tendremos las semanales Que son bastante pochas, vamos a ver entonces hasta donde hemos llegado Los que habéis visto el resumen ya lo sabréis, pero me imagino que hay gente nueva Porque siempre en las recompensas viene gente que no ha visto nunca el canal Top 71 del mundo Y tenemos el sobre de siempre de 11 jugadores IF 3 Jumbo, que son 24 jugadores únicos Y 125.000 monedas O sea, muy, 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 muy doble, ¿verdad? He hecho 38 victorias Y nos va bastante bien para el mensual Vale, voy a enseñaros ahora mismo el, ¿cómo se llama? El equipo de la semana, es creo que el mejor para hacer un top 100 Vale, a ver FIFA, si me cargas, como me desconectes ahora me pilla algo Vale FIFA Gracias FIFA Que estoy grabando FIFA, no me la líes ahora ¿Cómo que hay un equipo de la semana disponible? Señor Almendrón Ahora Muy bien FIFA Tenemos 8 caminantes Y como hay 18 jugadores, es seguro O sea, 18 jugadores oro Es seguro que como mínimo tengo un caminante Así que, si es caminante no lo voy a celebrar Sino que voy a celebrar después de ver lo que es Tenemos a Oblak Lam, que para mí son los peores Roben, que es muy, muy top Ozil, que es muy top Son, que es el que tiene menos media Pero es el... Se vende bastante bien Hazard, que sería lo mejor Kamani Morata, que no está mal Estoy yo Que no me he olvidado Estoy yo Esclavado a mí Cada vez que lo veo más... Es que soy más parecido Y tenemos a Dybala Ya sabéis que le tengo un cariño especial a este jugador Porque fue de los primeros que empecé a usar como jugador top Y Balotelli, que es muy buen delantero Pero tampoco creo que se venda por muchas monedas Vale Veo cosas buenas No os voy a engañar Veo cosas buenas Tengo la sensación de que van a venir Tres caminantes Creo, eh Empezaremos con los sobres de 24 como siempre Había... Ay, igual hay menos de match No hay los retros, creo ya Creo que ya no hay retros Así que Vamos a esperar a algún caminante Empezamos No, que finta me ha dado ¡BOLANCIO! ¿Y? ¿Qué es esto? ¿Vos? ¿Quién es? ¡DOS! ¡86! ¡91 de tiro! ¡Madre mía! ¡90 de físico! ¡Vaya! ¡Vaya pedazo por otro! ¡Muy buen inicio! ¡Vaya bola, tío! ¡Qué buen oncio! Tío, ¿cómo puedes ir tan lento FIFA? ¡Racky Dich! ¡Ojo! Vale Tenemos Voy a ver cuánto vale Porque A pesar de que la Liga es una mierda Vale 20 Sí, no vale nada Tenemos a Racky Dich Que no está nada mal Vemos aquí unas 20 30.000 20 Sí, 30.000 Vemos O sea, no está nada mal Media de 87 Y de 86 Y lo otro Vale Mané Vale Manzu Manzu, Manzu, Manzu Y lo otro pues Nada Suso Un mítico Kagawa Y vale Primer sobre Bastante potente Medio de 87 Y Y de 86 Buen inicio Buen inicio Buenas sensaciones Vamos a por el siguiente Se ha parado Se ha parado Se ha parado No sé si el FIFA No sé si el FIFA va mal Me va a desconectar No sé si está todo el mundo Dentro del FIFA Salir Me va a echar Me va a echar Tanto rato para esto Es una mierda Tanto rato para eso Cono Plianka Va lento el FIFA Va muy lento Kegil Carnesis Vale Aleola Burki Okaka Vale Y Para casa todo Este sobre ha sido Terrible O sea Va muy muy lento eso Se me está parado Continuamente Espero Vamos va Último De los de 24 No es caminante Es voluncio Debe ser el 86 Piqué Piqué 2 del Barça 87 Es verdad que tiene el app Tiene el app Es verdad 2087 El IF Y Filipe Ruri No están mal los sobres Dumbia Ya podría Vale Ya no están los retro Ya se me ha pasado la duda Ya podrías haber salido Un par de semanitas antes Dumbia Vale Chicos Hazard Y bala Es lo que más quiero Robert estaría muy bien Espero sinceramente Si veo que me he tocado Black O Lamp Me viene al bajón Lo aviso Lo aviso Porque si O sea Igualmente que sea caminante Es lo peor que hay Vamos va Darme fuerzas Porque puede ser un Pagoku opening Impresionante Le damos Dejo el mando Cuando FIBA quiere Ya se que Por favor Vamos va Alemán Eso sí Vale Vale Es el mejor Y dentro puede haber... ¡Madre mía! ¡Cómo he dejado el escritorio! Dentro puede haber todo. Es que dentro puede haber todo. Pero si no hay nadie ahí está, yo no tengo hazard. Me he destrozado el dedo. Me he acabado de destrozar el dedo. Me lo he destrozado. Por favor. Vamos, va. ¡Cabani! ¡Oh, sí! ¡Oh, soy! ¡Oh, oh, oh! ¡Y yo! ¡Y yo! ¡Dios! ¡Cuatro putos caminantes! ¡Cuatro putos caminantes! ¡Cuatro putos caminantes! ¿Cuánto vales? ¡Pedazo de gordo! ¡Un millón trescientos! Vale. Nada. Pulsaciones. ¡Trescientos! Vale. ¡Trescientos cincuenta! Un poco menos. ¡Ofil! No creo que valga mucho. Bueno, no. Dentro que hay. ¡Trescientos! ¡Ay, mi madre! ¡La madre que me parió! Son... ¡Cuatrocientos! ¡Ay, mi madre! ¡Que he pillado dos millones! Bueno, a ver, por curiosidad, ¿cuánto vale Balotelli? Pero es que ya... ¡Cien mil! ¡Alonso, vamos, va! ¡Mi niño! Me ha pillado, me he quedado bloqueado, me he quedado... ¡Ciento cincuenta! Vamos a ver. Yo antes de pequeño era bueno en las mates, ahora ya no. Vamos a hacer cálculos. ¡Un millón trescientos! Estos que son un millón más. ¡Que he pillado dos millones y medio! Os voy a ser sincero. Cuando se ha hecho el parón, he visto las banderas y he visto a Alemán. Y digo, Ozil, que es muy bueno. Pero digo, vale, no está Haslar. Y luego por eso pensaba que era Ozil. Y luego he visto que era Mérgica. ¡Ay, ay, ay! Es que estoy... ¡Oh, no! ¡Es que subidón! ¡Qué cálculos me he pegado! ¡Ya tocaba! ¡Que ya tocaba! Que lo tenía desde las putas mensuales pasadas. ¡Ya está! ¡No, no! ¡Se lo ha vaciado! ¡Se lo ha vaciado! ¡Madre mía! Es que la he liado. ¡He liado lo increíble! Me imagino que ahora mismo todo el mundo me estará envidiando porque estáis pensando. ¡Ha pillado dos millones y medio de monedas! Pues yo tengo un método muy fiable y muy barato que podéis conseguir tantas monedas como queráis. Y en la descripción tengo una página de monedas que con mi código... ¿Has visto cómo se metió la publicidad así doblada? No, no, en serio. Con mi código de Colderew, tenéis el link ahí en la descripción, podéis comprar tantas monedas como queráis. Es muy fiable, es muy barato y si queréis comprar monedas, porque sé que ahora mismo se lo estaréis cagando en la puta, pues es la mejor opción. Así que chicos, dejad un pedazo de like increíble por estos tres caminantes de más de media 90, que es que ahora cuando lo digo se me nubla la cabeza. Suscribiros para ver más recompensas de este tipo. Nos vemos en el próximo vídeo y adiós.